Buenas noches a todos y a todos. Hoy es domingo 9 de enero de 2022. Bienvenidos a la extrema izquierda política de España. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano por la República Constitucional. Estoy con don Carlos Villascusa. Buenas tardes a todos también, a todos y a todos. ¿Cómo estás en la extrema izquierda política? ¿Cómo te sientes? Bueno, eso hay que decir que estamos en la izquierda política en cuanto a la libertad, pero que no tiene nada que dar con los derechos sociales y que somos una asociación que no va a apoyar ningún partido político, que busca la libertad colectiva, que es la que puede dar lugar a una república constitucional. Y bueno, pues no nos representa ningún partido porque es posible que no representen a nadie, hoy por hoy. Lo hemos explicado muchas veces, pero que no apoyamos ni apoyaremos ningún partido político. Nos disolveremos en el momento en el que se produzca un periodo de libertad constituyente y haya una posibilidad de elegir una república constitucional. Y bueno, cuando decimos que estamos a la izquierda es por eso, pero no porque apoyemos ningún partido político de izquierda. De hecho, aquí caben la derecha, a la izquierda, al centro, todas las facciones. Esto es que se puede ver desde cualquier punto de vista y siempre dará lo mismo. Los abstencionarios somos la única extrema izquierda política que existe, por ejemplo. Don Antonio García Trevijano es la única persona que sabe y tiene el valor de decir que en España no hay mediación entre la nación y el Estado. Ah, bueno, y eso que parece que no es importante. Lo voy a decir yo si es importante o no. No hay mediación en España entre las relaciones de poder basadas en la fuerza y las relaciones propiamente humanas basadas en el amor. Sí, sí, en el amor. Quiere decir que las relaciones con tus amigos, que son tus propias relaciones humanas, están basadas en el amor. ¿Qué significa que no hay mediación entre el Estado y la nación? Que las relaciones de poder se comen a las relaciones de amor. Es posible que haya personas que nazcan en esta caverna que es el Estado de partido y no sepan distinguir relaciones de amor que relaciones de fuerza. Sí, para explicar la importancia de la mediación, bueno, que el principio de mediación, que Trevijano citaba a un genio como Leibniz, pero esto es una tradición española porque el mediador entre el cielo y la tierra, ese es Cristo y la mediadora es la iglesia católica. O sea, estamos en un punto donde, oiga, ¿quién media? Alguien tiene que mediar, ¿no? Pues la sociedad política. Pero que si utilizo Trevijanamente, te vas a acordar, Carlos Villacusa, a un enemigo de la modernidad, porque hay que decirlo, porque es un enemigo de la modernidad, de la modernidad que hay hoy, lo que se llama posmodernidad, para entendernos. A Renato Descartes, distingo. Estado, la idea, organización. Es una organización coactiva heredada. Comunidad nacional, nación. La idea, convivencia. La convivencia no se organiza, se ordena. Delimitada por la economía y la cultura. Sociedad política, que esa es la que no hay. La sociedad política, lo que defiende don Antonio C. Trevijano y los que seguimos. Los repúblicos, lo del movimiento ciudadano por la República Constitucional. Que medie entre las del Estado y en una República Constitucional, Carlos, entre las instituciones de la República y el gobierno también, el que hay ahí. Y luego, la sociedad civil, que es la idea de lo privado. Es decir, que somos las únicas personas que queremos una sociedad política. Es decir, una sociedad que separe el poder del Estado, el poder ejecutivo del Estado del poder legislativo de la nación. Con un poder independiente judicial, sí. Y con la libertad política colectiva, que es la puesta en vigor, demostrar la viveza de la libertad constituyente en el paso del tiempo. Pero esa no es la cuestión. Todos los partidos que se dicen de extrema izquierda sociales, como dice don Carlos Villacusa, todos esos partidos que quieren configurar, que quieren acceder al poder, ¿y qué institucionalidad quiere usted, señor mío? Pues un partido. Ah, un partido. Un partido estatal financiado por todos. Pero si es que votar un partido es como votarle a la policía. Si tú votas al PSOE es como votarle a la policía. Si tú votas a los bomberos. Si tú votas al PP es como votarle a la Tesoría General de la Seguridad Social. Es que son resortes del Estado. No tienen existencia por sí mismos. No tienen existencia en la sociedad civil. Solo existen en el Estado. Y no tienen más finalidad que el propio Estado. Es que una persona que diga que es de extrema izquierda y que se configure en partido, como juega la regla oligárquica de la partidocracia, como no hay libertad política, aunque él quiere el bien común para todos, lo único que puede conseguir es mejorar a los suyos. Y si una fascista o una extrema derecha quiere hacer esto para coger y reconducir, la única cosa que se puede decir es mejorar a los suyos. O no es así. Se quiere o no se quiera. Bueno. Claro. Y cuando hablamos de sociedad, que ahí es donde nos integramos, nosotros somos la sociedad civil. Hay que decir que hay unos que son conservadores, hay otros que son más arriesgados y hay un tercio del pueblo al que don Antonio García Trevijano llama laocrático. Porque, a diferencia del resto de los otros dos tercios que siguen a lo que hay, porque, en verdad, los dos, aunque uno sea más arriesgado, los dos son conservadores. El tercio, sin embargo, el tercio laocrático no es que sea revolucionario, es que busca y sigue nuevas ideas a un jefe, a un jefe, a un ideal. Puede fracasar, pero no importa. La conciencia de haber luchado por la verdad, la justicia, sirve, desde luego, a todo ser humano de estímulo y de fuerza interior y se convierte en la base de una futura grandeza, la verdad, porque es tarde o temprano nuestras ideas triunfarán. Y la principal herramienta es el valor, el valor y la paciencia, y la constancia. Y tenemos también otras virtudes como la lealtad a la verdad y la auténtica consideración y la estima a honrar a una autoridad justa y tener la fidelidad sobre todo a las personas. Y en este caso, como no hay moralidad, porque no hay ni hay conocimiento en los dirigentes políticos, solo se puede seguir a alguien que esté versado en la ciencia política como era don Antonio y el legado cultural que nos ha dejado. Y es seguirle para que nos enseñe una forma recta de lo que él ha aprendido y se haga una fuerza en esa relación de poder, de lucha, que es donde está la sociedad. La intermediación entre lo que es cuando ya se hace política, esa sociedad, entre la sociedad civil y lo que es la política, el Estado. Entonces, aquí ya hemos aclarado que prácticamente no es que seamos de izquierda y otro término es que no somos republicanos. Ser republicano es ser partidario de la República a condición de no hacer nada para lograrlo. Y eso es ser republicano, ser pasivo. Nosotros somos repúblicos activos y que están en el diccionario, que es el que tiene conocimiento de derecho público y puede ser estadista. Y es algo noble que don Antonio ha resucitado y que gracias a él hay hoy por hoy en España hay miles de repúblicos. Y ser repúblico y pertenecer al movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional supone defender la libertad política absoluta de la democracia formal frente a la utopía de la igualdad material que hemos dicho antes de los partidos de izquierda que es la democracia social o socialdemocracia. Y eso es una opresión como vamos a ver ahora en las siguientes noticias que es una opresión disfrazada de falsa igualdad, de seguridad, que promete cosas imposibles, mentiras y, bueno, falsos valores y disvalores como el consenso y todo contrario a la moral y a la tradición. Entonces, pues nada más que eso, que el MCRC no se va a agotar en su opción política mientras que no alcance la democracia formal persiguiendo como principal objetivo la apertura de un periodo de libertad constituyente en España tras el cual se pueda implantar una república constitucional. Y entonces no apoyamos a ningún partido, no participamos ni participaremos en ninguna elección y nos vamos a disolver una vez que se alcance la democracia formal porque en España no hay democracia y como vamos a ver en Europa tampoco porque los derechos se quitan, no son libertades, son derechos otorgados por alguien como, por ejemplo, en la quinta república con el general de Gol que no fue algo conquistado como en Estados Unidos de América que lo conquistaron sin ser su propósito pero bueno es un modelo no que sea perfecto pero el modelo de la democracia que hoy por hoy se puede decir que es una democracia real y por lo menos comentando la noticia lo vamos a explicar por qué. Bueno, vas a leer tú las noticias hoy, hemos cogido dos noticias esta semana, hoy en el país salen las encuestas de SIGMA 2 estas las encuestas ¿cómo se llama? CEDA no se me dio el nombre bueno, las encuestas que cuentan eso que el PSOE dice en la encuesta que va a sacar 108 votos Unidas Podemos 31 PP 100 Vox 66 Ciudadanos no, pero esto y a mí esto a mí que más me da pues esto usted vota pero dice y entonces ¿y cómo? ¿y cómo? ¿y cómo? ¿y cómo lo harán? Yo voto pero luego ¡uy, qué misterio! ¿qué saldrá? ¿qué saldrá? ¡uy, uy, qué interesante! Esto es claro hemos elegido el periódico y bueno el PP la remontada del PP y la mejora de Vox le deja un escaño a Puyo hemos elegido dos noticias una de esta semana una de presidencialismo y la de los perros vamos empezamos por la de los presidencialismos que es la que nos gusta a ti y a mí hombre por orden de importancia ahora mismo es más importante dice el titular del país del miércoles 5 de enero dice el ataque de Macron a los no vacunados agita el tablero electoral francés y luego el subtitular dice la oposición acusa al mandatario de no estar a la altura de su cargo por advertir de que pretende entre comillas joder que algunos lo traducen como fastidiar pero la traducción más exacta es joder porque pretende joder a los ciudadanos sin inmunizar a cuatro meses de las elecciones entonces bueno pues es que las declaraciones literales dicen dentro del artículo se lee yo no estoy a favor de joder a los franceses pero bueno a los no vacunados sí que tengo muchas ganas de joderles y vamos a seguir haciéndolo hasta el final esa es la estrategia no voy a meterlos en prisión y no los voy a vacunar por la fuerza pero hay que decirles a partir del 15 de enero ya no podréis ir a un restaurante no podréis tomar una copa ni ir al teatro no podréis ir al cine etcétera entonces bueno pues estas declaraciones en otro medio de comunicación venían precedidas por las siguientes palabras también de Macron que estaba declara no ciudadanos a los franceses no vacunados y dice reitera que tengo ganas de fastidiarles entonces bueno pues eso ya son palabras muy fuertes porque imaginaros que lo que es la conquista de los derechos del ciudadano que tras la revolución fue un código en el que se inspiraron todas las cartas de derechos humanos posteriores y bueno pues eso es lo que estábamos comentando que siempre que nosotros no tenemos realmente libertades sino que son derechos otorgados y si lo que viene de arriba perdón si lo que viene de arriba pues desde arriba también te lo pueden quitar y luego termina con otra declaración diciendo encima sacando pecho hablando de democracia diciendo que son las mentiras y la estupidez entonces bueno Álvaro lo que lo fundamental es comentar que en Francia no hay democracia entonces porque desde el principio se sabe que bueno desde que desde la de la de la de la reforma de Deol que se instauró en la quinta república la elección del presidente de la república directamente por los ciudadanos no consuma la separación total del poder ejecutivo y del legislativo porque el presidente de la república tiene que someter a la aprobación de la asamblea nacional tanto el nombramiento del gobierno como de su programa pero que además si le sumamos que han copiado del del resto de partidocracia el el hecho de que estén financiados los partidos por el estado y eso es lo que eso que hace abre las puertas de toda corrupción entonces bueno vemos que en contraposición con Estados Unidos desde luego Estados Unidos tendrá sus defectos pero desde luego en Estados Unidos antes ya lo habíamos visto pero Álvaro Bañón me ha comentado que busque la noticia de cuando Trump impidió bueno petó la entrada a una serie de países musulmanes de los ciudadanos de países musulmanes por el tema del terrorismo y tal pero luego incluso más actualmente me he fijado que hay otra noticia incluso precisamente por el tema este del COVID que es que resulta en la que viene que precisamente el día 6 de noviembre en el mundo dice que un juez suspende la medida de Biden que obligaba a la vacunación en empresas de más de 100 trabajadores o sea que el presidente de los Estados Unidos quería que decenas de millones de empleados porque hay decenas de millones de empleados fueran vacunados a la fuerza del coronavirus antes del 4 de enero entonces un tribunal de Estados Unidos suspende la vacunación obligatoria del COVID impuesta por el presidente porque dice que es anticonstitucional eso no se puede por ejemplo aquí no se en Europa eso no hay eso no existe y y bueno en cuanto hablando por ejemplo de de este tema ¿no? es que el artículo 16 el párrafo el párrafo noveno de la declaración de los derechos de ciudadanos de la revolución francesa dice que para que haya constitución es indispensable que la constitución esté separada a los poderes y hablamos del ejecutivo y el legislativo pues el poder judicial para Montesquieu es casi nulo solamente es un control de los poderes ejecutivo y legislativo para que el poder judicial sea controlador del poder legislativo necesita que el poder judicial pueda tener control de la constitucionalidad de las leyes si el legislativo hace una ley inconstitucional un juez de primera instancia tiene que tener el poder es decir esta ley que me ha sido invocada no la aplico porque es anticonstitucional y que no esté de acuerdo que vaya a recurrir a la audiencia o al supremo y aquí en España de luego sustituir el tribunal constitucional que es fuente de corrupción política y que se atribuye el poder de interpretar por anticipado lo que significa la constitución entonces bueno eso ya aquí ya le hemos atacado por un lado a macrón porque no es primero las palabras que he dicho no son no son palabras son palabras de macarra de macarra de macarra hombre bueno a ver hemos nosotros hemos cogido esta noticia porque claro los repúblicos son presidencialistas esto nos diferencia de las de las dos repúblicas anteriores de españolas que fueron un desastre después del desastre de los el desastre de los liberales de los esparteros que pedían que defendían los liberales progresistas de esparteros que defendían la voluntad la voluntad popular para colocar a sus amigos de la guerra de Ayacucho los Ayacucho o Narváez que defendía a la reina Isabel II que defendía la soberanía del monarca por la única manera de mantener el caos aparece el pie maragal aparece uno iluminado y hace la república federal de la federación de los municipios caos y anarquía un pie maragal que es un leído de eso un sofista leído que encima cree el caos y le echa la culpa a todo el mundo menos a él o en la segunda república que van a hacer una república y en la república solo de los trabajadores que donde no hay presidencialismo pues entonces nosotros somos presidencialistas entonces nos gusta sacar el tema del presidencialismo hombre claro porque la libertad una vez que tú hables el periodo de libertad constituyente separas en origen el poder ejecutivo del estado del poder legislativo de la nación ya lo tienes entonces tú tienes un presidente entonces ¿qué es lo que puede ser el presidente el que defiende realmente el representativo de la nación el que defiende realmente el interés el interés el interés de la nación o ese ese es digamos que el defensor porque el que tiene el que tiene el que tiene la fuerza y es el poder más peligroso el poder más el poder más peligroso ¿no? porque es el presidente del estado el jefe de la máquina del estado el que el que el que arrasa el que el que puede declarar una guerra declarar una guerra por el tema del por por intereses o sea en la asamblea en la asamblea el presidente del consejo de legislación el presidente del parlamento es el el que representa a los intereses a los intereses materiales están ahí de toda de toda de toda la nación diríamos que sería como el interés concreto de la nación pero la nación como un hecho histórico que necesita un capitán un paladín que sería el presidente del presidente del gobierno entonces ese poder es el poder grande en la república en la en la teoría pura de la república en el libro en el en el en el libro revolucionario que es la teoría pura de la república aparece lealtad lealtad republicana monada republicana asamblea de representantes monádicos presidente del consejo de legislación que es representante del interés de los intereses materiales de la nación el presidente del consejo de justicia el último es el presidente del consejo del gobierno pero es el último pero todos los demás tienen razón de ser en él es el último porque es el poder que existe siempre y en función a ese se desarrollan todos los poderes porque es el poder más peligroso es el poder más grande sí la importancia del principio de mediación es que ahora mismo el poder ejecutivo que está en los partidos que consensúan en el estado es un poder que tiene un casco como decía la metáfora de Trevijano es un poder que tiene un casco es un goliar con un casco y luego la sociedad civil o los contrapoderes son un davis sin onda entonces lo que hay que hacer es quitarle el casco con la separación de poderes a goliar y ponerle una onda a David y entonces ¿qué es lo que ocurre? que ese poder que es el poder más grande lo que yo lo que pasa y antes todo lo que quiero decir es que la República Constitucional nosotros no queremos escapar la libertad política que es lo que yo quiero decir que yo quiero decir que si un presidente cree que ha tomado la decisión de que hay que vacunar a toda la población y quiere vacunar a toda la población pues que tome la decisión y la decrete pero no macarramente como hace Macron que toda una orden ministerial digo voy a vacunar a todos porque en una República Constitucional esa arbitrariedad esa bestialidad sería limitada por los por el por el por el sería limitada por una asociación que lo recurra ante un tribunal y el tribunal claro esa orden de poder ejecutivo que con eficacia general para todos pues sería cortado porque la gente dice oye y si yo no me quiero vacunar ¿qué pasa? porque no me vacuno yo creo que eso la noticia esta la hemos traído para comparar a Trump o a Biden con 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 Macron sobre todo para dar cuenta que nosotros no queremos castrar la decisión política que nosotros queremos libertad política yo quiero que mi presidente si me va si él dice vacunarse y yo me vacuno yo quiero que diga voy a vacunar a todos pero que no pueda pero que al menos lo diga que no tenga que sea viril que no tenga miedo a su masculinidad y además que eso no me preocupa porque 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 Donald Trump se ve que tiene menos tiene menos poder en Estados Unidos que fuera porque claro fuera tienen la y eso es problema sobre todo la idea era que el presidencialismo en una república institucional no está capado lo que pasa es que la arbitrariedad no puede otra cosa es que ya sea se comporte Macron como un macarra que recuerda hablando así como es que es que es un cobarde es decir si tú vas y te acercas aquí en Murcia hay una asociación que se llama las madres de la clorita que no se han vacunado si tú vas ahí en vez de estar protegido y les dice os voy a vacunar a todas te dan con los cazos en la cabeza te tiran piedras tú y si tú vas de chulo ahora yo soy el presidente soy un co pero como si como si yo estuviera aquí hablando yo tengo oiga señor mío usted tiene el poder ejecutivo y dice es merder es que Macron es un socialdemócrata que no es una mezcla antiliberalismo es socialismo llega la revolución y dice libertad y galidad y fraternidad llega la reacción infantería y caballería y artillería y este llega y en qué palabra lo ha dicho es merder será macarra voy a esmerdar a todos los que no se van a decir es que no tiene no tiene calidad de moral ni catadura para para presidir la república francesa pero luego es que retomando las palabras que tú decías antes que tenía que haber una relación para intermediar en la sociedad civil porque todo poder en verdad es una relación y para Macron el poder en este caso es una relación entre la presidencia de la república y sus ciudadanos pero en verdad está demostrando que en verdad es como si fueran un monarca y los ciudadanos fueran súbditos y así va a perder la legitimidad que significa la pérdida de la autoridad moral y eso se traduce en la falta de respeto del gobierno del gobernado al gobernante y ahí es donde se ve el papel del tercio laocrático que va a haber en cualquier país o nación y es que aunque el pueblo no está a la altura nunca pero que no de todas maneras es que hay alternativa que esté a la altura es que a mejor altura que el pueblo ¿dónde está? ¿la dictadura? no no hay nadie maduro para ello en la oligarquía menos como estamos viendo porque antes incluso había yo creo que había más libertades que ahora que lo están restringiendo y que nos mande entonces esta oligarquía así como están imponiendo las cosas ¿dónde está la altura? ni la altura ni moral ni intelectual ¿dónde están los puntos de vista? ¿dónde están los intelectuales en las universidades? entonces dejemos que el pueblo esté a la altura con la que empezar la conquista de la libertad pero que empiece a tener valor tú me dijiste antes fuera de antena porque el valor igual que el miedo pues se contagia y no hay que pedir altura intelectual alguna le pedimos que no tenga miedo que diga ya basta y que basta de que estemos gobernados en España y en Europa por un antiguo franquista o por nuevo franquista o la sociodemocracia heredada tras el plan Marshall de los americanos porque como te digo es que no ha sido conquistada una libertad que no ha sido conquistada es un derecho otorgado y los mismos que lo dan desde arriba los quitan desde arriba y entonces pues para terminar sobre todo por el tema este de los derechos de los derechos que estamos diciendo pues que tenemos que decir antes que nada que tanto tanto de derechos humanos declarados en las constituciones una constitución deja de ser una constitución si no si protege los derechos sociales precisamente pero que porque que eso de los derechos sociales eso es anticonstitucional si si la de hoy si todo lo que está diciendo es demagogia fijaros que la verdad toda norma social repetida metida en la constitución no tiene más justificación que la demagogia ¿por qué se hace? porque a imitación del error de la revolución francesa que incluyeron en todas las constituciones europeas declaraciones de los principios sobre los derechos del hombre y los derechos humanos entonces no la legalidad es lo que está oprimiendo a los pueblos precisamente porque son normas constitucionales con derechos sociales que moralmente son preferibles porque te dan seguridad y que porque redundarán en el bien común supuestamente cuando en verdad una constitución tiene que limitarse estrictamente a definir con una precisión de relojero cuáles son las reglas de juego del poder nada más relaciones del poder entre sí y las relaciones del poder con los ciudadanos y punto y hay que hacer 20 artículos no más y todo lo demás relleno es confusión es mentira nada más es demagogia falso esa es la democracia material de los partidos estatales que mientras se piensa que hacen buenas obras violan lo inviolable y se apropian indebidamente del dinero de los demás corrompidos por la ambición de poder mientras que confunden la justicia social como la única justicia verdadera que es la legal y no desde luego derecho no es bueno y bueno pues no déjame decir una cosa porque yo como entiendo mucho al presidencialismo y me dejo llevar a ver si lo si lo digo el representante de la representante de la nación es el presidente del consejo de legislación lo que pasa es que como la nación es un hecho histórico y yo claro tiro más a la democracia presidencialista que a la democracia representativa porque estos serán siempre dos tensiones yo que veo siempre que esto es una representación mía que me imagino al presidente del al presidente del gobierno como el representante de los muertos el representante de los que están por nacer el que defiende el interés histórico de la nación española el que va a decir que haces tú hablando mal de los muertos de España o tomando medidas en un parlamento porque yo los tengo muy por egoísta que a lo mejor van a perjudicar a nuestros hijos y a nuestros nietos y por eso me dijo porque el representante es del consejo de legislación yo voy al presidente como lo que es como un capitán de la nación es el capitán de la barca el que en el caso de un caos tiene que enderezarla pero luego en la práctica la historia todo esto puede ser al revés y puede ser y pueden cambiar los papeles una última cosa sobre el presidencialismo que hemos dicho que en Francia no hay república institucional porque como ha dicho Carlos Villascusa tiene bueno primero porque si el Estado finanza a los partidos ya esto se ha acabado porque quien paga manda quien paga usted le paga en el Estado usted no tiene más que decirme usted ya es un instrumento de quien le paga si es que si yo me voy a trabajar al corte inglés mi razón de ser es que el corte inglés funcione bien y si me voy a trabajar a la sanidad pública mi labor es que la sanidad pública funcione bien pero que el hecho de que para que se vea la importancia que no es que esto se puede ver con un caso práctico de ahora es que Erick Zemmour tiene que fundar un partido que se llama Reconquista Erick Zemmour claro los de derecha nos gustaría que Erick Zemmour ganara las elecciones y montara un pitote con los alemanes y que se moviera toda la toda la unión europea pero que es lo que pasa que Erick Zemmour Erick Zemmour tiene que montar un partido porque si Erick Zemmour llega imaginaros que gracias a Dios que tiene la segunda vuelta gana el presidente debía montar un gobierno ya me imagino yo el parlamentarismo diciéndole como pues si tú quieres que nosotros te apoyemos colócanos a este a este ministro para que este ministro nos dé la mandanga a nosotros y todo eso eso es lo eso es lo lo más importante y yo ya con las noticias del presidencialismo que nos gusta sacarlo porque en España no hay presidencialismo es que no hay parlamentarismo tampoco pero si es que en España no hay poder judicial señores no existe el poder judicial entonces hay un parlamento que no representa los intereses materiales de la nación hay un presidente que defiende todos los intereses menos los de su patria y no hay poder judicial y esto es lo único que lo dice ese que está aquí detrás mía ese don Antonio García Trevijano pasamos a otra o quiere añadir algo más sí 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 no no pasamos a la siguiente pues mira la siguiente era en tengo que tengo que mirar la fecha un momento sí el país también del mismo día y habla sobre sobre las mascotas que dice las mascotas se consideran ya por ley seres sintientes y habrá que tener en cuenta su bienestar en caso de separación separación por ejemplo de entonces pues España cambiará a lo largo de 2022 su relación con los animales se espera la prohibición de sacrificarlos el veto al uso de fauna salvaje en los circos y el fin de la venta de mascotas en tiendas bueno aquí es que analizando el artículo bueno pues parece un poco no sé sorprende mucho ¿no? porque hay pues de un de un DNI animal y un un registro por bueno la ley estipula también que que pasa con un animal ante un divorcio ante un fallecimiento ante un abandono el tema habla también de dice desde que la cooperación hallazgo responsabilidad por daños además perdón dice que con las crisis matrimoniales hay que tener en cuenta las sucesiones la concurrencia de malos tratos animales la violencia de género e infantil entre comillas luego habla también sobre todo del tema del DNI animal ¿no? y y bueno habla muchísimos detalles sobre que cuando es correcto vender un animal y bueno nosotros más que entrar porque claro lo que es todo lo que sea el bienestar animal desde luego desde luego es que la sociedad va cambiando su visión de los animales y cada vez los respeta más pero en realidad lo que se debe determinar es la obligación de las personas respecto con los animales porque es que no hay derechos de los animales como decía don Antonio lo que hay son deberes sobre los animales pero no existen derechos de los animales ningún animal tiene derecho a nada porque no puede ser sujeto de derechos o sea imaginamos porque los derechos no caen en el cielo son construcciones jurídicas de los que se dota una comunidad de iguales entonces los animales pregunto los animales domésticos deberían ser considerados como ciudadanos a todos los efectos que es todo lo que va poco a poco pareciendo que tiene tiene realmente derechos y obligaciones un perro y cuáles son exactamente o tiene de verdad por ejemplo un pitbull derecho a ser asistido perdón a asistir a su pleito son necesarios pues todos estos gestos que realmente lo que estamos viendo es el gobierno el gobierno con Unidas Podemos pues un tema electoral ¿no? irse más a la izquierda y quitar un poquito votos no sé si a los verdes a los animalistas pero que realmente bueno pues que lo que hay que ver y teniendo los pies en el suelo es que la humanidad tiene deberes frente a todo ser viviente y que se respeten ¿eh? entonces supervisar y garantizar que el animal se use en función del beneficio que reporta el ser humano con la leche la alimentación la carne y que no hacerle sufrir y que es evidente que el objetivo fundamental del uso de las especies pues hay que regularlo por ejemplo pero no que si las gallinas que ponen huevos pues que si sufren cuando no lo sé esta noticia que hizo risa que dio risa bueno y también por ejemplo cuando un cazador pues claro que tiene que tener unos deberes de no matar ciertas especies ¿no? que hay una justificación que es la conservación de los recursos cinegéticos también hay unos derechos de caza que son necesarios para la conservación de las especies y por ejemplo también hay que decir que el toro bravo se habría extinguido hace mucho tiempo sin las corridas de toros y también las cacerías y bueno no te digo ya por ejemplo en África bueno por supuesto que la caza de los felinos de los elefantes de los antílopes todo esto pero vamos que la conservación de las especies requieren procesos de caza también y bueno tú ya sabes Álvaro lo que va detrás de todo esto que es ir en contra de lo que son las costumbres también de España lo de la turmaquia y bueno pues bueno no es que bueno esta noticia yo esto es una jugada vale nosotros estamos a favor de la libertad política indiscriminada entonces claro esto es una jugada de se poder legislar sobre el tema de los animales pero este caso concreto como estamos dentro de un estado de partidos y los que elegirlas son partidócratas entonces claro no es tanto ir contra no podemos ir contra los que se sientan representados por esta ley porque no hay representación de intereses materiales de nadie esto es una oligarquía que quiere justificar que necesita justificarse el poder hay un escolio de Nicolás Gómez Dávila y de que las cosas que más influyen en política son las cosas que no son políticas independiente de que yo esto tengo claro que van a por la tauromaquia aquí esto se puede lo podemos analizar perfectamente desde el punto desde el punto de vista de la república constitucional si no hay representación esto se justifica en que se puede justificar en la majadería de estas personas que quieren equiparar a los animales con los hombres o es decir todas estas igualaciones rebajar el hombre a nivel de animal que no puede subir al perro al nivel de un hombre porque un hombre es superior a un perro el hombre sabe sabe que va a morir sabe que va a morir y el perro no lo sabe el hombre sabe que va a morir el hombre el hombre tiene una conciencia el hombre no tiene instintos el hombre tiene deseos y puede aunque las personas no distingan hoy entre deseo y necesidad tiene deseo y se limita entonces a mí todo esto todo esto que pasa que aquí tengo que lo que ha sucedido a la alianza entre el trono hay el altar es la alianza entre la partidocracia y el manicomio porque esto es una cosa que sale del día Podemos que sale de unas locas unas locas taradas que es que no sean es que no son diputados liberales que tienen voz pero no tienen voto que puedan hacer no, no es que estos son es como un monarca que le han dado un ministerio para que pueda hacer la embajadería y además la hace y hay más no solo que no hay representación y no se justifica no solo eso esto también tiene que ver con lo que he dicho al principio de que no hay mediación ¿qué significa que no hay mediación? que el poder político puede politizarlo todo puede politizar los animales puede politizar la sexualidad puede politizar la familia oiga lo politiza lo la politiza lo conflicta lo conflictúa y lo destruye pero sí oye ahora mismo ¿qué pasa? aquí dice he politizado la familia la familia es mucha usted ha entrado ha politizado la familia y ahora ¿qué es lo que pasa? que el Tinder se está forrando ¿cuál es la familia que se impone? de lunes a viernes cada uno en su casa y los fines de semana nos vamos juntos esto es el cosa ¿por qué? porque no hay un mediación no hay algo que impide a la politización de todo o no que impide o al menos que se oponga a la politización de todo y ahí todavía podemos ir mal no solo que esta ley obedece a la falta de representación porque la gente dirá oiga que no han subido la luz oiga todos los problemas que hay en el campo oiga todas las historias que hay en las ciudades esto está lleno de problemas ¿qué está usted haciendo por qué politiza por qué politiza los animales ¿qué problema hay? es que nadie sabía que había un conflicto el conflicto lo quieren crear ellos pero no porque no hay representación porque tiene es una oligarquía se justifica el poder don Antonio García Trevijano explica todo con causa política todos los desmanes tienen un origen político cuando te venga un leído esto es la ideología esto es bla 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 no no esto es que es una corrupción usted no sabe de política las marches sí y no siga hablando señor leído pero es más porque como las libertades que hay son otorgadas son otorgadas como derecho igual que no no otorga nada de derecho a nosotros se lo pueden otorgar a los cerdos a los cerdos o sea ¿qué significa esta noticia? que van a otorgarle derecho a los animales ¿qué significa? significa el paso del vasallo del rey al animal estatal nos tratan como animales porque si oiga yo le concedí al cerdo ese derecho y le concedí al hombre aquel derecho eso es una oligarquía loca tarada turulada trastornada que además que se cree su propia mentira que es totalitario porque la mayoría se cree que esto es una democracia política y es una oligarquía que se comporta como un monarca que no tiene ningún orden que respetar que es un monarca como si estuviera legislando en la luna o en Marte para marcianos fijaros la consecuencia de que no haya representación la consecuencia de que no haya mediación la consecuencia de que no haya que la libertad constituyente no separe los poderes sino que haya derechos otorgados que somos animales estatales que es una frase que decía Federico II de Prusia que decía bueno de igual en Alemania pero esto es lo que estamos animales estatales y les han concedido derechos a los perros como nos lo han concedido a nosotros y no tengo nada más que decir bueno hay que por hacer un paralelismo un símil pues fíjate tú lo que la ley también contempla poner un chip y una cartilla de vacunación para los animales o sea fíjate que derechos le han dado ¿no? sobran las palabras ¿no? bueno pues yo creo que ya por hoy lo podemos dejar y buenas noches a todos y a todos y a la paz con Dios Carlos muy bien muy buenas noches a todos y gracias a la audiencia y a ti Álvaro Pañón pues nada hasta la próxima entonces si Dios quiere y a ti Álvaro Pañón